Yolanda Díaz, comunista del libro, no porque lo diga yo, sino porque ella misma lo ha reconocido en diversas entrevistas, hoy es la protagonista de nuestra sección Historia Política. En esta ocasión, Vox, en una gran intervención, desvela que ella va de pobre, pero vive a todo lujo en un pisazo. Eso sí, para los demás hay que repartir las paguitas. Será para que ella pueda vivir a todo lujo, atentos a esta brutal intervención de esta diputada de Vox. Pregunta de la diputada doña Inés María Cañizares Pacheco del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, se va usted de gira por Hispanoamérica con el Grupo Narco Comunista de Puebla a hacer campaña como lideresa de su plataforma Sumar y no sabemos quién le paga el porte. Una vez allí pensaba hacer parada técnica en apoyo a una delincuente. La señora Kirchner, condenada por corrupción. Pero, claro, de apoyar a corruptos no nos extraña, porque en España ya también lo hacen, aunque aquí directamente los indultan. Pretende expropiar los ahorros a los propietarios que tengan más de cinco viviendas, al más puro estilo Chávez, y que a su vez estos propietarios solo puedan cobrar alquileres de renta antigua, como los de antaño. ¿Con qué ley les va a expropiar las viviendas? Con la de 1954, que todavía tienen vigente. Esa no la derogan, a pesar de ser anacrónica y más vieja que el hilo negro. Abandona a los funcionarios de la inspección de trabajo, asfixiándolos cada día con más tareas, sin procurarle los medios humanos adecuados, y estos le advierten que irán a la huelga, la primera en la historia de España de este cuerpo. De eso no hay precedentes. Propone elevar los impuestos a los supermercados, a los que aplaudía durante la pandemia, obligándoles a ofrecer cestas de la compra asequibles, y en caso de no hacerlo, les prohibirá disponer de sus beneficios. ¿Traiciona a los empresarios españoles introduciendo una enmienda de Bildu a la Ley de Empleo, Bildu a Dalí de la Negociación Pacífica, otorgando sin base legal las funciones de revisión de los seres a la inspección de trabajo, a la que, como ya le he dicho, la abandona condenándola a trabajar más por menos? Después de analizar todo esto, ¿está usted actuando al servicio del interés general? Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Gracias, señoría. Sí, igual que el resto del Gobierno de España. Señora Cañizares. Pues, mire, yo creo que usted más bien está actuando al servicio de su propio interés y de su agenda ideológica, al margen del interés de los españoles de toda condición. Y, mire, yo no tengo amigos que tengan más de cinco viviendas, pero es que tampoco tengo amigos que disfruten de una vivienda de 450 metros cuadrados como usted, de la que los españoles le pagamos sus gastos con nuestros impuestos, y que usted elude la obligación de informar a cuánto ascienden dichos gastos que le costeamos. Así que, señora Díaz, ¿quién querría en España tener cinco viviendas de tamaño medio susceptibles de ser expropiada, pudiendo disfrutar de una de 450 metros gratis como usted? Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Señoría, defender el interés general es impedir que se despidan este país cuando los trabajadores están enfermos y ustedes votando en contra. Defender el interés general es subir el salario mínimo un 36% y lo vamos a subir este año todavía más. Defender el interés general, señoría, es hacer una reforma laboral que hace que hoy tengamos 17 millones y medio de trabajadores asalariados en este país con su voto en contra. Defender el interés general es que hoy en España la ultraactividad sea indefinida. Defender el interés general, señoría, es que tengamos mejorada la subcontratación en España. Defender el interés general, señoría, es que tengamos efectivamente convenios de sector que les suben los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras. Defender el interés general es que a partir de enero hemos eliminado el recorte del Partido Popular de sus amigos en la materia de desempleo y los trabajadores en paro van a percibir 100 euros más al mes. Defender el interés general, señoría, es hacer una ley para las trabajadoras del hogar con su voto en contra que hoy tienen derechos en España gracias al gobierno de este país. Defender el interés general es tener una ley Raiders con ustedes manifestándose en esta puerta para que los trabajadores más vulnerables tengan derechos. Defender el interés general, señoría, es sí que la gente de la cultura con el ministro Iceta aquí presente tengan derechos. Vamos a hacer el Estatuto del Artista y vamos a cumplir con nuestras obligaciones para este sector. Defender el interés general, señoría, en definitiva, es mejorar la vida de la gente. Algo que ustedes no harían jamás si gobernaran. ¿Y sabe lo que le pasa, señoría? Que ustedes gritan mucho porque no tienen nada que decirle a nuestro país. ¡Aplausos!